Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. En las instalaciones de Campomar, Universitario completó esta mañana un día más de entrenamiento, pero esta vez con un nuevo integrante. El delantero argentino Enzo Gutiérrez se incorporó a los trabajos del plantel Merén. El Enzo está dispuesto a ganarse su lugar en el once principal de Ángel Comiso. Por otro lado, Patrick Zupzup, otro elemento del equipo Crema, que peleará un puesto, pero bajo los tres palos, indicó que el campeonato será parejo y para conseguir la meta deberán ir paso a paso. Yo creo que va a ser parejo. El año pasado se demostró que fue así. Algunos equipos de provincia lucharon arriba en las primeras posiciones y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y bueno, hay que ir partido a partido y tratar de conseguir el primer objetivo. En cuanto a la Copa Libertadores, el Rusito espera tener minutos en el certamen. A mí me crea mucha ilusión poder por ahí tener la oportunidad de participar en la Copa Libertadores. Es un torneo muy lindo, muy competitivo y nos estamos preparando para eso también. Hoy, bajo la atenta mirada del técnico argentino Ricardo Ganeca, la blanquirroja culminó su segundo microciclo en la Villa Deportiva Nacional con los 13 jugadores convocados del medio local, con miras a los duelos contra Bolivia y Venezuela. Martín Távara, uno de los elementos del medio local que trabajó esta semana en Videna, reveló el pedido que el Tigre le hizo luego de haber marcado un tanto en el partido de ensayo frente a la Sub-20. El cotejo quedó 4-1 a favor de la selección mayor. Me fui muy contento, la verdad, con el gol que hice en la práctica. Ahora el profe me pide, aparte jugué mucho más retrasado, me pide que haga los recorridos, que me muestre más y creo que estoy convencido de poder hacerlo. El futbolista de Sporting Cristal se ilusiona con la idea de ingresar a la convocatoria y luego pelear un puesto para los partidos contra Bolivia y Venezuela. Creo que el comando técnico decide, es algo que también uno para eso trabaja, para ponerle difícil las cosas, para que ellos puedan armar su once y que pueda salir a afrontar los dos partidos. Y creo que mi mentalidad es estar dentro de la lista primero y luego poder luchar con estar en el mesa. Corazón para pelear su permanencia en la Liga 1. Alianza Lima no baja los brazos, se mantiene fuerte en sus convicciones para instalar su nombre en el balompié profesional. En Matute se enciende la ilusión de jugar este año en la máxima categoría. Se pudo conocer que los grones presentarán un documento solicitando a la Federación Peruana de Fútbol la postergación del torneo. En la misiva, los íntimos pedirían que la competición se desarrolle el 19 de marzo y no el próximo viernes 12. Pues como se sabe, el miércoles 17 de este mes, el TAS emitirá el fallo y si corresponde que sea favorable para Alianza Lima, tendría sentido elevar su solicitud de ser incluido en la Liga 1, que aún no habría empezado. Si los victorianos reciben el visto bueno para seguir en la profesional, el conjunto blanqueazul desplazaría al sancionado Carlos Stein, que le dejaría su lugar en el campeonato.